Hola Finomaniaco, hoy vamos a hablar sobre las bebidas light y las bebidas cero calorías. Normalmente estas bebidas siempre vienen acompañadas de una persona que te suelta esa típica frase que suele ser algo así. Pues las bebidas light no tendrán calorías, pero seguro que están llenas de un montón de movidas súper químicas que son súper malas para la salud. En fin, vamos a ver en este vídeo si eso es verdad o no es verdad, vamos a ver varios estudios en los que se ha analizado el consumo de estas bebidas y vamos a ver si esas bebidas son saludables o no son saludables y vamos a ver también si esas bebidas perjudican o no perjudican a una dieta de pérdida de peso. En definitiva, vamos a analizar las bebidas light y las bebidas cero para ver si las podemos tomar sin miedo a engordar y sin miedo a perjudicar nuestra salud. Voy a empezar y voy a ir directo al grana. A día de hoy no hay ningún estudio ni ninguna evidencia científica que demuestre que estas bebidas, las bebidas light o las bebidas cero, son perjudiciales para la salud. Tampoco hay ningún estudio ni ninguna evidencia científica que demuestre que el aspartano o que ninguno de estos edulcorantes que se suelen usar en estas bebidas y que ninguno de los componentes que se suelen usar en estas bebidas sean perjudiciales para la salud. Por otra parte, tampoco hay ningún estudio que demuestre que estas bebidas son perjudiciales a la hora de perder peso. Por eso no hay ningún estudio que haya demostrado que el tomar o el consumir este tipo de refrescos puede perjudicar una dieta de pérdida de peso y puede hacer que los resultados sean peores ni que engordemos. Y por otro lado, tampoco hay ningún estudio que haya demostrado que estas bebidas producen picos de insulina ni que la insulina se dispare. Los estudios demuestran que este tipo de bebidas no afectan a nuestros niveles de insulina y no provocan esos picos que la gente tanto detesta. Por cierto, os dejo debajo varios estudios por si queréis analizarlo un poquillo para los más listillos de la clase. Los únicos estudios que han encontrado evidencia de que estas bebidas puedan ser perjudiciales para la salud son estudios que no se han realizado correctamente. Son estudios en los que se ha dividido a todas las personas analizadas en dos grupos y un grupo ha estado consumiendo este tipo de bebidas y el otro no lo ha estado consumiendo. Pero el grupo que las consumió, que consumió este tipo de bebidas, también estaba consumiendo más calorías que el grupo que no las consumió. Por lo tanto, sí, al final del estudio se demostraba que el grupo que consumía la bebida pues empeoraba su salud, que tenía más obesidad, que había ganado peso, pero la cuestión es que esa ganancia de peso y ese empeoramiento de la salud no se debía a las bebidas sino que se debía a un exceso calórico. Al final, todos los estudios que se han realizado bien, todos los estudios en los que se ha separado a las personas analizadas en dos grupos y a un grupo se le ha dado este tipo de bebidas y al otro grupo no se le ha dado ese tipo de bebidas, pero se han mantenido las calorías en ambos grupos iguales, todos los estudios que han sido realizados de este modo han demostrado que este tipo de bebidas, las bebidas light o las bebidas cero, no perjudican a la salud y tampoco provocan un aumento de peso. Cuando los estudios se han realizado bien y hay un grupo que obviamente consume bebidas, hay otro grupo que no consume bebidas, pero las calorías en ambos casos se mantienen iguales. Cuando se realiza, sí se ha demostrado que las bebidas no perjudican a la salud ni provocan un aumento de peso. En ambos grupos, tanto el grupo que tomaba la bebida como el grupo que no tomaba la bebida, los indicadores de salud se mantuvieron iguales y el peso varió de igual forma en ambos grupos. Por lo tanto, se puede demostrar que cuando el estudio está bien realizado, que son los estudios en los que nos tenemos que fijar, las bebidas no son perjudiciales ni para la salud ni provocan aumento de peso. Y ahora tú me dirás, pues yo he escuchado muchos estudios que demuestran que las beb... Espera, lo voy a hacer con otra voz. Pues yo he escuchado un montón de estudios que demuestran que las bebidas light y las bebidas cero son perjudiciales para la salud porque la gente gorda consume estos refrescos más que los otros. Pues bien, la cuestión es que hay estudios epidemiológicos que son estudios con ninguna validez y te voy a dejar por aquí un vídeo que hice anteriormente sobre los tipos de estudios para que tú mismo te des cuenta por qué ese tipo de estudios no tienen ninguna validez. Pues hay algunos de estos estudios que sí, que han demostrado que este tipo de bebidas pueden ser perjudiciales. Pero te voy a contar ahora en qué consisten estos estudios. Básicamente, para realizar un estudio epidemiológico, lo que se hace es que un par de investigadores o encuestadores, en este caso, salen a la calle y le preguntan a las personas sobre sus consumos habituales, qué tipo de bebidas suelen consumir, qué tipo de comida suelen consumir, y luego se les pesa y se toman varios indicadores de salud. Pues bien, en estos estudios se demuestra que las personas obesas consumen más bebidas light o bebidas cero calorías. Pero eso no quiere decir que las bebidas light o las bebidas cero calorías sean la causa de que esas personas estén obesas. Simplemente lo que quiere decir es que las personas obesas tienen una tendencia mayor a consumir este tipo de refrescos. Nada más. Y el caso es que es muy habitual, y seguramente tú también habrás visto alguna vez esta imagen en el súper, es la imagen de ver a una persona con cierta obesidad en la cola del súper con 4 o 5 botellas de refresco light y luego además se lleva un par de croissants, un par de donuts, 4 o 5 cajas de pizza, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no sé por qué las personas con obesidad suelen consumir más estos refrescos. A lo mejor se creen que si consumen estos refrescos pueden comer más pizza o se creen, culpan a estos refrescos de su estado de obesidad. La verdad es que no lo sé, pero sí, es verdad que las personas obesas consumen más estos refrescos, pero no es verdad que los refrescos sean la causa de esa obesidad. Y eso, y eso de que este tipo de bebidas no es la causa de esa obesidad se ve claramente en los estudios, porque tú cuando coges a dos grupos de personas y a un grupo le das esas bebidas y al otro grupo no le das esas bebidas, se ve claramente como las bebidas ni aumentan su peso ni empeoran su salud. Por lo tanto, no puede ser la causa. Tiene que ser otra cosa y probablemente sea que esas personas comen muy mal. Pero, y también te lo voy a decir, estas bebidas no son perfectas y es que se ha demostrado que los refrescos en general, tanto los light como los cero, como los refrescos azucarados, todos los refrescos en general son malos para una salud dental. Acaban provocando que los dientes se desgasten, acaban provocando dientes amarillentos, incluso pueden provocar enfermedades más complicadas en los dientes, siempre y cuando su consumo sea excesivo. Si te mantienes en un consumo normal, y cuando hablo de normal hablo a lo mejor de una lata en el almuerzo y una lata en la cena, o sea, te mantienes en algo normal, sin exagerar. Normalmente en los estudios se tiende a exagerar mucho para encontrar resultados de verdad, porque si tú al final a una persona le está dando cuatro latas y a la otra le está dando dos, probablemente no haya muchas diferencias, pero si tú a una persona le metes seis o ocho latas al día, ahí vas a encontrar las diferencias. Entonces hay estudios en los que se ha visto que un consumo exagerado de refrescos puede acabar provocando una mala salud dental. En definitiva, a fin de manera que las bebidas light y las bebidas cero son bebidas que puedes tomar sin ningún miedo, siempre y cuando tu consumo sea normal, o sea, no exageres con este tipo de bebidas, no te las bebas como si fuera agua, porque no es agua tampoco, pero son bebidas que no van a perjudicar tu pérdida de peso, son bebidas que puedes meter en una dieta de definición, en una dieta de pérdida de peso sin ningún problema, y son bebidas que no van a perjudicar tu salud a largo plazo. Así que simplemente, si te apetece tomarte este tipo de refrescos, hazlo, hazlo en límites normales y no vas a tener ningún problema por ello. Y nada más, fin de manera que ya sabes cómo va ahora esta parte, tú me dejas tu like, te suscribes si no lo has hecho todavía, y me dejas un comentario si tienes alguna duda. Hay una cosa nueva en YouTube, que es que cuando te suscribas te va a salir al lado justo una campanita. Pues bien, creo que esa campanita, si la pulsas, lo que hace es que cada vez que yo suba un vídeo, una persona de YouTube vaya a tu casa y te toque el timbre para avisarte de que yo he subido un vídeo. Creo que funciona así, no estoy muy seguro, pero tú por si acaso, apriétala. Nada más, tine miaco, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.